Hola mis bellezas, espero que estén muy muy bien, yo soy Pirina y este es nuestro canal Belleza by Kati Hoy vamos a hacer algo, espero que se vea Voy a usar este trapito para poner mis manos porque voy a contestar una petición que me hizo mi hermosa amiga Ato Y ella me dice que por qué no les enseño como limo mis uñas cuadradas Porque ella trata y no le quedan bien Bueno miren, por ejemplo las uñas grandes ya están bastante largas y están redondeadas Porque se me han ido como que raspando un poquito y yo con la lima me medio arreglo Y al final se me pierde la forma, entonces aquí nos vamos a enfocar las uñas Otras están cortas, esta sí está larga Y bueno vamos a empezar, yo lo que uso es una lima de estas, una lima de estas de granulito Que tiene un lado grueso y un lado más delgado Esta es una lima muy vieja de la marca Maslo de Colombia Y miren, si pueden ver aquí en las puntas es diferente, es punteada Porque yo le corto con una tijera y les hago así, este angulito para que se me sea más fácil ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo me limo las uñas? Yo empiezo con este lado grueso y me raspo, o sea me tallo y me como lo que más pueda sin utilizar un corta uñas Cuando están muy largas si uso un corta uñas Yo me limo las uñas como una vez a la semana Entonces pues la verdad es que no dejo que me quede cansando A menos que la tenga bien larga, que las haya dejado que crezcan Pero yo no dejo mucho a eso porque cuando pasa esto empiezan a dolerme Pues al hacer oficio y todo Miren lo que yo hago cuando utilizo un corta uñas para recortarme el largo Lo que hago es que empiezo por un ladito y miren que no pongo todo el corta uñas Yo piso acá, luego doy hasta allá y luego dejo de hacer por ese lado y le hago del otro lado Porque es que he notado que cuando lo hago así le pierdo la forma Entonces estoy así y trato de coger como que la misma, el mismo largo Puede que sea un poquito más cortico, no importa, como en este caso queda un poquito más cortico Y simplemente le vuelvo a dar Ahora para limar Hay personas que dicen que tienen que limar a una sola dirección de la uña La verdad es que yo tal vez lo haga de la manera que no es Pero yo lo hago para los dos lados Ahí se puede utilizar esto Y hago así Le hago para los dos lados Hay gente como les digo que le hará para un lado Si tienen la paciencia para hacerlo para un lado Hágalo para un lado Pero la verdad es que yo no la tengo y la hago para los dos No les estoy diciendo que lo hagan ustedes así Que esa es la manera correcta No, pero es la manera que yo lo hago Y recuerden que este canal es para mostrarles las cosas a mi manera La manera en que yo hago las cosas Les muestro mis truquitos Les muestro mis consejos Como yo hago las cosas y como me funcionan Dicho esto, sigamos Yo le doy para los dos lados Porque no tengo paciencia para darle para uno Me concentro en esta parte de la mitad primero Para sacarle lo cuadradito Listo, cuando ya he hecho esto Con el mismo lado Hago así Como para tumbarme Así como para tumbarme lo que La uña, lo que quiera Mira ahí está todo el cosito Y bueno, ahorita en este momento Le doy acá Y yo no me hago la uña súper cuadrada Porque cuando la hago súper cuadrada Le quedan picos Y esos picos se me parten mucho Número uno Y número dos Son filosos Entonces yo prefiero quitarle el filo Ya que tengo la uña así En darse cuenta Ojalá la puedan ver bien Porque estoy grabando de noche Ahora sí Me doy aquí a un ladito Como para hacer la cuadradita de acá De este lado Y le hago una pequeña Ahí no está cuadradita Cuadrada totalmente no está Hago así Le quito el filo ese Que le digo que a la uña Y miren Así queda Yo me la dejo cortita Ellas me crecen gracias a Dios bien Lo que es que a mí se me abren las uñas Les voy a poner por aquí un videito De cómo se me abren las uñas Cuando la tengo muy larga Por eso me la corto Y bueno En este clip Pueden ver Cómo tengo las uñas Cuando no me he retirado La cutícula O los pellejitos Si quieren ver cómo lo hago En un video pasado Sobre uñas Les enseñé esa parte Esta por ejemplo Está abierta Una uña que está abierta Y yo le quité esa Partecita de la cava Pueden verlo blanquito Esa es una uña rara Miren Esa uña yo la perdí Cuando estaba niña Me piqué con un cactus aquí Y la uña se me Se me inflamó Se me puso horrible Y tuvieron que sacármela Como yo estaba en el colegio Y yo afinco el lápiz acá La uña nació Torcida hacia aquel lado Entonces Yo tengo que estar pendiente De Desenterrármela de acá Porque Cuando se me entierra Me duele mucho Creo que todos Tenemos una uña así Las uñas no son perfectas No son hermanas tampoco Son primas Son familiares tal vez Algunas Hasta son enemigas Esas uñas Ahora Ya me limé acá ¿Qué hago con esto? ¿Para qué le corto? Como ya les dije Yo con una tigra corto acá Y la hago así Porque las limas Vienen redondas Se pueden dar cuenta Aquí está un poco más redondada Y aquí un poco más puntuda ¿Cómo le sirva? Esto yo lo uso para hacer esto Yo limo la parte de esa También de la uña Si ve todo lo que sale Eso si no lo quitara Como cortamos con cortaguñas En este caso Pues me ayuda A como que a suavizar El corte Para que no se me abra La uña por ahí Si lo hubiera limado También lo hubiera hecho También me haría lo mismo Miren Limbí un poquito Y luego Y ahí Ya nos queda esa uña ¿Sí? Ya no queda ningún Ya no se va a enredar En ningún trapito En ninguna cosita Y ahí sí me queda la uña No tengo que quitarme cutícula Porque yo Todo el tiempo Me la estoy quitando Y ya Yo les enseñé en otro video Cómo me quitaba las cutículas Eso también Podrían verlo allá Entonces ahora lo que voy a hacer Es todo Miren Yo la dejo así cortica Al final de la semana Ya va a estar más Con la misma lima Me ayudo a quitar Si de pronto hay algún exceso Aquí Muy Muy Levecito Ahora Para recortarla Con la misma lima Lo cojo de la gruesa Miren Ahí va Miren 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 Como le bajo eso Cae ahí Todavía está muy larga Sigo comiéndole Funciona Funciona para cuando la voy a hacer cuadrada Me funciona más hacerlo con la lima Que hacerlo con el corta uña Porque el corta uña tiene curva Entonces se me dificulta un poco más Pero bueno Ahora que llegué a este punto Hago lo mismo Con esta parte le retiro esto Miro que no esté filosa Le saco los Lo que está muy filoso de este lado Lo que está muy como recto Y hago lo mismo Y así hago con todas Ahí están En sí Ellas no son tan cuadradas Especialmente esta Yo no me las dejo tan cuadradas Ya esta es la de más Así un poquito más cuadrada Si se pueden dar cuenta Esta está un poco más Hacia ese lado Entonces Esto lo voy a hacer justo Siempre lo hago mirando para allá O sea Si lo hago mirando hacia mí Así No me va a quedar Yo lo que necesito Que se vea bien Cuando haga así ¿Cierto? Entonces De esa bandera Es que la voy a limar Así no Porque si me limo así Estoy segura Si me limara así Estoy segura Que no me va a quedar Derechita Porque Los dedos no son O sea Nuestros dedos No son totalmente derechitos Nosotros tenemos unos deditos Que van hacia un lado Otros deditos que van hacia otro Entonces lo mejor Es hacerlo así Así De esta manera Para yo mirar Que me estoy haciendo Entonces bueno Empieza por acá Quito lo que quería quitar Aquí Si ven Cambia la forma Entonces sigo acá Le quito la puntita esta Que si yo se la dejara Sería demasiado Filosa Y arruñaría a alguien O sea Voy a herir a alguien Voy a arruñar a mis hijas A mí misma Que me ha pasado Ahora también quito este filo De acá Y en sí No es cuadrada Cuadrada O bueno Puede llamarse cuadrada Pero con un poquito De ángulo Si se ven cuadrada Miren Es importante hacer esto Por eso yo le corto la lima Esas puntitas Cuando ya se acaban Cuando se gastan Es cuando yo vuelvo a cortar Otro pedacito Como así Y así sucesivamente Hasta que la lima se acaba Regularmente La lima se acaba Primero de aquí Que de las puntitas Entonces No importa Voy a ponerse Muy pequeña Ahí está Ya está esta lista No es una uña cuadrada Totalmente Pero sí da La impresión De que lo es Sigamos con las demás Miren Miren Todo lo que yo me saco De abajo Eso estaba De la uña Si ven acá Eso hay que eliminarlo O si no Voy a estar Arruñando Arruñando Todo Si ven que Por ejemplo Mi uña De este lado Está más despegada Del dedo Que de este lado Entonces yo lo que tengo Que hacer es acomodarlo Y hacerlo Que se vea Más parejo No voy a cortar Más de un lado O limar más Para el otro O sea No puedo seguirme No puedo seguirme Por la forma De mi uña Porque Como les estoy diciendo Aquí está más despegado Que acá Yo lo que quiero Es que cuando yo La vea así Se vea visualmente Igual Y al pintar Y al pintarla De aquí De aquí Así Para que se vea Un poquito más cuadrado Y ya Ahí va Si ven Si ven Aunque solo lima Esta partecita De acá Ya no se ve Tan redondeada Esta si se ve Un poquito más redondeada De darse cuenta Y yo espero De verdad Que estén viendo Espero que se pueda ver Aquí Para que no se me entiere De este lado Si hay que cortar Un pellejito Se corta Pero regularmente Con la misma lima Sale Ahorita no salió Con la misma Se lo quito Con un cortabuña Y listo 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 Ahí están Miren Y así hago Con todas las demás Chicas Es súper rápido Súper sencillo Pero bueno Algunos de ustedes Querían que les enseñara Cómo las hago Y esta es la manera Que lo hago Ahorita les muestro Después que me las pinten Cómo se me ven toditas Necesitos Me voy a hacer Un arco iris Hoy otra vez Música 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 Música